Todas esas florituras que hiciste al principio no sirve, no falta nada, no necesitas más que entrar con la canción todo eso del principio sobra yo me gusta la prueba maestro Quintanilla mire en lo personal siento que el arreglo que le hicieron a esta canción vuelve a provocar que un cantante caiga en el regodeo un regodeo innecesario creo porque suficiente hay con lo que escucho independientemente del regodeo o no o lo que pueda ser mi opinión lo que si es un hecho es su gran capacidad y su gran posibilidad y lo que puede llegar a ser un gran talento si lo cuida si verdaderamente lo protege y qué decirle es un privilegio que le vaya bien muchas gracias no, no, ahí sí, ahí sí muy bien que le vaya bien que le vaya bien y le pone la roja una pregunta sí, claro al poeta de la crítica válgame Dios entonces quiere decir que cuando uno está cuando uno simplemente lo hace como lo tiene que hacer solo godea porque si lo hace más fuerte regodea ¿es correcto? no yo creo explíquenos oriéntenos oh sabio poeta crítico mire no le contesto lo que se merece porque estamos en el aire después le contestaría afuera estos intentos pobres y bajos de ironía que el señor acaba de hacer que no le alcanzó pero eso se lo digo yo afuera con respecto a la pregunta del señor si es que era una pregunta o un intento de acercamiento irónico yo creo que uno debe saber cuál es su límite en determinada canción cuál es el límite en determinado momento y nunca rebasar eso para no perder el sentido común y la conciencia de lo que estoy interpretando espero que conseguimos la definición claro que sí gracias muy bien Lisek te escuchamos Fer sabes que tienes una gran voz quedaste un poco baja de afinación al principio de la canción me parece que estás muy joven para la letra de la canción que cantaste pero no dejo de reconocer que lo hiciste muy bien a mí me gustas mucho muchísimas gracias gracias Arturo López Gavito Fernanda conmigo el día de hoy pasó lo mismo que pasó con Fabiola la semana pasada me parece que estamos yendo a querer confundir a la gente con interpretaciones engoladas exactamente no es que usted no lo dijo y volteé a ver al maestro Quintanilla no a usted regodeo regodeo déjame hacer y no no hubo una transmisión hubo un abuso un abuso del instrumento que es la voz que es la voz que es la voz Gracias.